Esta es Marta. A Marta le encanta hacer ejercicio. Y es una cocinera profesional. O casi. Marta pasa mucho tiempo con sus padres. Y explorando otros lugares. Y también hace todas sus gestiones online en el área clientes de Naturgy. Porque sabe que, además de ser más cómodo y práctico, es mucho más rápido. Accede al área clientes siempre que quieras y pásate a la factura online. ¡Gracias!